Hola a todos, bienvenidos. Bueno, saben que París es una ciudad conocida por sus monumentos, sus históricos únicos y bueno, yo recomiendo siempre a los turistas cuando vienen, no solo visitar los monumentos, sino tomarse el tiempo de subir a una plataforma y observar a París desde el aire. En este top te voy a presentar los 5 sitios que a mí más me gustan para observar a París desde los cielos. En el puesto número 5 tenemos la terraza de Galerías Lafayette. La Galerías Lafayette es una tienda por departamentos en la cual se encuentran regrupados en un solo espacio decenas de marcas de ropa, joyas y decoración. En su último piso se encuentra una terraza con vista a toda la ciudad. Bueno, y después de hacer sus compritas en Lafayette se vienen en el último piso. Aquí estamos, nos sentamos, tranquilos, vemos la vista de París. Hay un barcito si quieren tomar algo. Buenísimo. Las Galerías Lafayette están abiertas de lunes a sábado de 9 y media de la mañana a 8pm. Para acceder a la terraza es gratis y para venir se toma en el metro 7 o 9 la estación José D'Anton Lafayette. En cuarto lugar les presento la Torre Saint-Jacques. Antes de ser una torre única, este fue el campanario de una iglesia que fue destruida en la Revolución Francesa. Luego de estar abandonada por casi un siglo la ciudad de París adquirió la torre y le hizo el centro de un nuevo parque. Estamos listos para subir a la torre. Son 60 metros de altura, 300 escalones y bueno, hay una pausita en el medio. Hay un micromuseo, nos explicaron unas cositas, pero bueno, lo subimos en dos tandas. ¡Vamos! Y subo, y subo, y subo, y sigo subiendo. Y la vista de París impresionante. Ahí está el Palacio de Justicia, se ve un poquito el Sena, al fondo la Torre Eiffel. Muy bonito, muy bonito. Para subir a la torre hay que reservar y solo está abierta del 20 de mayo al 25 de septiembre de cada año. En el puesto número 3 les presento el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo es uno de los monumentos más emblemáticos de París y es uno de los arcos más famosos del mundo. Este fue mandado a construir bajo el mandato de Napoleón para conmemorar su victoria en la Batalla de Austerlitz. Aquí estamos en el Arco del Triunfo, atrás mío, uno de los monumentos más reconocidos de París. Y lo que mucha gente no sabe es que se puede subir. Y no solo se puede subir, hay un museo en la parte de arriba. Y vamos a subir. Y recuerden cruzar por el túnel que está en Champs-Élysées. Muchos, muchos turistas viendo todo, tomando fotos, y aquí estamos nosotros, explorando. El Arco del Triunfo se encuentra en la Plaza de Etoile, está abierto todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el costo es de 12 euros. En el puesto número 2, les presento las torres de la Catedral de Notre Dame. Construida en el siglo XII, la Catedral es bien conocida por ser una de las iglesias góticas más bellas y antiguas del mundo. Cuenta con dos torres de 69 metros de altura, accesible al público. Empezando la subida. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos. Están empinadas, están empinadas, ya, 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 ya. Bueno, después de 422 escalones, lo logramos. Estamos aquí arriba. El acceso a las torres está abierto todos los días de 10 y media de la mañana a 6 de la tarde. Cuesta 10 euros y para llegar al metro 4 los lleva hasta allá. Y la mejor vista de París es sin duda alguna, la Torre Eiffel. Construida para la Exposición Universal de 1899, es el emblema más conocido de la capital. De una altura de 324 metros, la Torre Eiffel domina el paisaje urbano parisino. Y para subir hasta la cima de la torre, anticipen su visita. Yo les recomiendo, reservo por internet su entrada. ¿Costamos? ¿Verdad? Mucha cola, pero bueno. Vale la pena. Creo que esta es una de las mejores vistas porque estamos bien altos y de la vez se ve todo, todo muy, muy bien. Y cuando hay un día de sol se ve espectacular. Bueno, llegan al segundo piso, se cambian de ascensor y esa es la cola para el tercer piso. Pueden comprar un ticket que llegue al segundo piso o el ticket que llegue al tercer piso. Depende de lo que quieran. Para venir a la Torre Eiffel, el metro 6 o el metro 9 los trae. Está abierto todos los días de 9 y media a 11 de la noche. Y recuerden comprar su entrada por internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!